Para y acción Bueno, acá estamos Otro video más para el canal Estamos en un Motel Telo Estamos acá en Sin Pecados Es un hotel de Cuatro estrellas sería Tiene mesa de billar Ahí están los cuadros Un sillóncito La barra Ahí tenemos más cuadros De Coca-Cola Una mini heladera Por ahí, por el cuadradito ese Tienes que pagar Y te llaman por el teléfono Que está atrás de esa pared Y si vos pedís cerveza Te viene con cerveza inculida Te la ponen ahí Ahí está el jacuzzi Tienes un LCD Ahí está la cama El sillón Y este jacuzzi Está en la toalla El baño Entramos al baño Ahí está Está todo limpio Este lugar se lo recomiendo Está muy limpio hasta ahora Ahí tenemos una ducha Para bañarte Después de De la acción Ahí está el teléfono Ahí es donde te llaman Cuando entras Acá tenés para poner música Subir el volumen Un video Y tenemos este cuadrito De iluminación Y los parlantes Y acá tenemos como un Mini patio Será Sí, mini patio Ahí está En un ratito Lo vamos a activar Bueno, este es el video Vamos a ir Telo por telo De acá de Jujuy Este queda En Almona Queda 18 kilómetros De la capital de Jujuy Se llama Sin pecado Las cuatro horas son 4.500 Las almohaditas Con imagen de Bolas de pul Ahí está la mesa Después díganme A qué teló Quieren que vaya Y vamos a ir A grabar Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Hasta luego Aquí le dejo Una tomita De iluminación De noche Bueno Esta es la salida Así es El Así Así es El teló Por la parte De la salida La habitación Cielo Hay habitación Silver Y Golden De la salida